Ella se viste de mar en plena ciudad Y sabe hacerme volar o el suelo tocar Ella es mi opuesto total, mi otra mitad Con su mirada de miel, me endulzo el café Me deja con un pincel, mensajes en la pared Y aunque no todos lo ven, es ella, es ella, lo sé Y no la quiero perder La quiero cerca, cerca de mí Porque hace magia cuando está aquí Y en cada beso que yo le doy Se lleva puesto mi corazón La quiero cerca Sí, muy, muy cerca A ella le gusta bailar, frente al espejo y cantar A mí me gusta inventar, nombres para su lunar Y aunque no todos lo ven, es ella, es ella, lo sé Y no la quiero perder La quiero cerca, cerca de mí Porque hace magia cuando está aquí Y en cada beso que yo le doy Se lleva puesto mi corazón La quiero cerca La quiero cerca, cerca de mí Porque hace magia cuando está aquí Porque hace magia cuando está aquí Porque hace magia cuando está aquí Y en cada beso que yo le doy Se lleva puesto mi corazón La quiero cerca, cerca de mí Porque hace magia cuando está aquí Y en cada beso que está aquí Y en cada beso que yo le doy Se lleva puesto mi corazón La quiero cerca, cerca de mí Si, muy, muy cerca ¡Oh, oh, oh, oh!